Ha sido demasiado larga la espera, pero por lo que hemos podido jugar os podemos asegurar que no os va a decepcionar, es lo que estabais esperando, una verdadera continuación de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Un juego de lucha en 3D tremendamente espectacular, divertido y muy completo, con un plantel de personaje gigantesco, y que va a ser una celebración por todo lo alto de los 40 años de Dragon Ball, y una manera genial de rendir homenaje a su inolvidable creador. El 11 de octubre podremos disfrutarlo en Playstation 5, Xbox Series y PC. Jefe de Kibiru de Kimi. Negociosos de Kibiru de Kibiru. Marela Gibre y Kibiru de Mero Program. Lasieras de Kibiru de Kibiru de Kibiru de Kibiru. Pecces, man. Así que me dispara con un nuevo juego. ... Voy a hacer el juego, ¿por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bye-bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Explosive demon wave! ¡Dammit! ¡Useless! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Zlooo! ¡Dudge this! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kiii! ¡Khah! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ey! ¡Woooh! ¡Mendos que vay! ¡O Malo, ¡Ajére! ¡Sí jaj. ¡Sí jaj. ¡Sí jaj. ¡No! En 2007, con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, los fans de Goku estábamos en una nube, una nube Kington. Por la cantidad de contenido y posibilidades, parecía un simulador de Guerrero Z. Mondain Amco ha reinterpretado la fórmula de los juegos de lucha muchas veces desde entonces, pero ninguna sorprendió tanto como la era Budokai. Por eso Dragon Ball Sparking Zero ha emocionado tanto. Aunque el nombre haya cambiado, eso de Sparking era el título japonés de la franquicia, a todos los efectos nos encontramos ante un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Eso sí, 17 años después y para PS5, Xbox Series X y S y PC. Muchas cosas han cambiado en el universo concebido por Akira Toriyama. En aquella época ni siquiera existía Dragon Ball Super y faltaban varias películas por estrenarse, así que el plantel de luchadores va a ser muy diferente. Pero teníamos especial interés por ver cómo lucía de verdad y qué tal se controlaba después de haber pasado por juegos como Dragon Ball FighterZ, Xenoverse o Kakarot. Recientemente hemos podido probar una versión centrada solo en combates versus con varios luchadores para hacernos una mejor idea del sistema de combate de Dragon Ball Sparking Zero. Hay que decir que la sensación es la de volver a casa en cierto sentido. Hay que resetear un poco los reflejos adquiridos porque la tendencia es la de pelear como en Kakarot o quizá Xenoverse 2. Aunque el sistema se parece, la forma de cintar o de movernos por el escenario es diferente y vuelve a las raíces de los tiempos de PS2. De hecho, hay dos modalidades de control. El clásico, más parecido al de Budokai Tenkaichi 3, y el moderno, que quizá os recuerde más a lo visto en juegos como Xenoverse. En cualquier caso, la dinámica vuelve a lo que conocíamos en aquellos tiempos. Al arrancar el combate, hemos de escanear y marcar al jugador rival para que nuestros ataques se dirijan a él. Una vez en faena, tenemos un botón para ascender y otro para descender, y el típico esquema de combos con golpes suaves y fuertes, un botón para ataques de energía simples o la posibilidad de cargar nuestro ki. Esto, salvo en el caso de los androides, que han de cargarlo poco a poco de forma automática o mediante algunos trucos. Presionando un gatillo y un botón, podemos ejecutar los ataques especiales siempre que dispongamos del ki suficiente. Al ejecutarlos, podemos activar una mejora del ataque en un sencillo Quick Time Event. Cada luchador tiene dos ataques especiales puramente ofensivos, pero también otros dos más estratégicos, como pueden ser el Taiyoken o el Shunkanido o teletransporte instantáneo. Algunos de estos movimientos pueden aumentar nuestra fuerza o velocidad de forma temporal. Si mantenemos la carga de ki hasta sobrepasar su límite, entraremos en el modo Sparking. Aquí, el cielo se cubre de nubes, que efecto más espectacular, y durante un momento seremos más contundentes. Solo en ese estado podemos ejecutar el ataque definitivo del luchador, el ataque del dragón de Goku Super Saiyan 3 o el Neo Trick Rayo para Tenshinhan, por ejemplo. Aunque cada transformación se considera un luchador aparte, por ejemplo, Goku Super Saiyan 2 y Super Saiyan 3 son dos luchadores distintos, suele ser posible transformarse en pleno combate al estado superior de transformación, con el consecuente cambio de movimientos, o también revertir la transformación. Además, podemos formar equipos de tres luchadores y cambiar de uno a otro cuando queramos, lo que es muy importante de cara a diseñar una estrategia. Para todas esas funciones, es importante tener el ojo puesto en el Skill Count. Es un medidor que se coloca debajo del ki y que nos indica con un número su nivel. Se va cargando automáticamente con el tiempo. Aún tenemos que acostumbrarnos del todo a él, pero parece que según su número, podemos ejecutar las transformaciones y otros movimientos como el Vanishing Assault. Este último es una especie de finta cuando nos lanzan un ataque potente para que nos coloquemos automáticamente detrás del rival lo que lo dejas puesto. A medida que vamos dominando los combates, descubrimos la posibilidad de fintar la mayoría de los ataques, en zarzarnos en duelos de aporrear botones o lanzar al rival por los aires para iniciar un combo contundente. Pero desde luego, la sensación que queda es que el juego es más rápido que los originales, incluso en los desplazamientos por defecto, sin necesidad de usar un rush hacia ellos. ¿Y qué hay del prometido espectáculo? Hay que recordar que los Budokai Tenkaichi fueron los primeros en destrozar de verdad los escenarios en pleno combate. En ese sentido, el legado sigue vivo. Podemos romper montañas, árboles y edificios con nuestros ataques, ver cómo el cielo se pone tormentoso en modo Sparking, o forzar a que el público huya despavorido del gran torneo. Hay una gran sensación de que la estamos liando parda con nuestra pelea, pero no solo en la destrucción, sino también en los efectos especiales de los ataques energéticos, más parecidos a los de Fighters que a los de Kakarot, por ejemplo, o en cómo la ropa se va destrozando al recibir impactos y, como no, en espectaculares ángulos de cámara para los ataques definitivos. La forma en la que los pelos se mueven cuando cargamos energía, el efecto de ki durante nuestras cargas hacia adelante, todo ello está a un nivel muy superior a lo visto hasta ahora. Es verdad que algunos modelos de personajes parecen un tanto simplotes a estas alturas del partido, pero cuando todo está en movimiento, el resultado es muy contundente. No faltan toques de humor como la presencia del comentarista del gran torneo o los ataques especiales de Mr. Satan, que son un disparate. Os contamos todo esto habiendo visto solo en los combates versus y apenas con un puñado de personajes del total. Vais a gozar con Vegeta o Zaru, por cierto. Pero aún queda por ver cómo será ese modo historia para 8 personajes en el que podremos generar acontecimientos alternativos, el versus a pantalla partida o los combates custom, donde nosotros pondremos las reglas. En definitiva, las primeras sensaciones con Dragon Ball Sparking Zero es que estamos ante un juego continuista en todo lo necesario respecto al legado del que proviene, pero que ha sabido heredar de otras series tanto el espectáculo como la comodidad jugable. El 11 de octubre comprobaremos definitivamente si el juego es tan gozoso como un banquete para el señor Bills. Más de 15 años después de su lanzamiento, la sombra de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sigue siendo demasiado alargada para todos los juegos de lucha en 3D de Dragon Ball. El título con el que casi todos los fans coincidían que era el mejor juego basado en la obra de Akira Toriyama, al menos hasta la llegada del genial Dragon Ball FighterZ de Art System World. Con Budokai Tenkaichi 3 consiguieron ofrecer todo lo que podía hacer feliz a un fan, un juego divertidísimo y espectacular, multitud de modos y contenidos, con más de 160 luchadores, y un montón de secretos y guiños que demostraban que estaba hecho con muchísimo cariño. Por suerte para todos los nostálgicos de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, por fin este juego va a tener la continuación que estaban esperando con Dragon Ball Sparking Zero, que se pondrá a la venta el 11 de octubre, y que ya podemos afirmar, tras haberlo probado, que sí está a la altura. Y al menos en lo jugable de audiovisual podemos considerarlo un Budokai Tenkaichi 4. La demo que hemos podido jugar estaba totalmente centrada en ser un primer contacto con el juego, para que comprobáramos de primera mano su gameplay y el apartado audiovisual. Así que hoy no toca hablaros de modos de juego ni de la plantilla final de personajes, aunque ya se sabe que tendrá más de 160 luchadores. También podemos confirmar que tendrá multijugador local a pantalla partida, despejando una incógnita que tenía un tanto mosqueados a los fans. Por si había alguna duda de que esto es una verdadera continuación de Budokai Tenkaichi, al comenzar teníamos que elegir entre dos métodos de control. El estándar, uno nuevo pensado para este juego, y el clásico, en el que la guardia, ascender y descender y la carga de ki se hacen como las entregas anteriores de la saga, para así contentar a los jugadores veteranos de la serie que quieran jugar exactamente igual que hace unos años. Después, podríamos configurar multitud de ayudas en el combate, para tener un gameplay más o menos complejo, al gusto de cada jugador, ya que siendo un juego de lucha basado en una obra tan tremendamente popular, evidentemente tiene vocación de llegar al mayor número de jugadores posible, pero sin renunciar a satisfacer a los veteranos de la saga, o a los mayores expertos en juegos de lucha. Porque aunque Dragon Ball Sparking Zero es un juego de lucha accesible, y casi cualquiera desde el primer momento puede realizar vistosos combos y espectaculares ataques especiales, también a la vez ofrece un gameplay sorprendentemente profundo y lleno de posibilidades. De hecho, leyendo en el menú de pausa las numerosas páginas de explicación de los controles, es posible sentirse un poco abrumado con la cantidad de movimientos y ataques que se pueden llegar a realizar. Así que esperamos que traiga un buen tutorial práctico, que van a necesitar sobre todo los recién llegados a la saga, aunque no le vendrá mal al resto para refrescar conocimientos, no deja de ser la continuación de un juego que se lanzó hace 17 años. En esta demo podíamos formar un equipo de hasta 3 luchadores, en el juego final podrán ser equipos de hasta 5, y teníamos decenas de personajes para elegir, empezando por un sinfín de versiones de Goku y Vegeta, cada uno ocupando su slot en el menú de selección de personaje. Seguidos de varios son Gohan, Trunks, Broly y Freezer, fusiones como Gogeta, personajes únicos como Krilin, Piccolo, Tenxian, Mr. Satan, Jan, Chabu, los androides 17 y 18, y Bills y Bergamo, dos de las incorporaciones más recientes. Además, aunque podamos elegir a un personaje en una forma concreta, eso no impide que luego a lo largo de los combates podamos transformarnos en otros personajes, algo que se indica en la ficha de selección, y también realizar fusiones. Vamos, nada realmente nuevo respecto a Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3, todo os va a resultar muy familiar si sois grandes amantes de este juego, aunque se han añadido nuevos movimientos y ataques para hacer que el gameplay sea un poquito más complejo y profundo, siendo una evolución jugable de este. Se trata de un juego de lucha muy ágil y dinámico, con un ritmo frenético, con combate cuerpo a cuerpo, ataques a distancia, total libertad de desplazamiento para combatir, por tierra, aire e incluso debajo del agua, y con el espectáculo siempre por encima de todo. La cámara que sigue la acción también es bastante revoltosa y nos juega algunas malas pasadas, aunque ha mejorado notablemente respecto a los antiguos Budokai Tenkaichi, pero la nueva posibilidad de destruirle el entorno hace que se produzcan situaciones un tanto caóticas. La novedad más promocionada de esta entrega ha sido la destrucción de los escenarios, y lo cierto es que es muy espectacular, se pueden romper los edificios, montañas y otros elementos, incluso el aspecto de un escenario puede llegar a cambiar completamente con el ataque adecuado. En un detalle que nos encantó, en el escenario torneo mundial, en el que además ahora podemos luchar por los alrededores, ya que el área de los combates es enorme, al lanzar un ataque especial a una de las gradas, se activó una cinemática en la que el presentador evacúa al público, para después ver cómo destrozábamos esa parte del escenario. Es cierto que la destrucción del entorno no parece tener importancia en el gameplay, pero ver los efectos de los titánicos ataques de los personajes de Dragon Ball en los escenarios hace que la experiencia sea más inmersiva y espectacular. Porque si algo es Dragon Ball Sparking Zero, es muy espectacular. Da gusto ver todo el repertorio de superataques a cada cual más impresionante, realizados con geniales cinemáticas que recrean a la perfección el estilo del anime. También el diseño y modelado de los personajes es excelente, así como las geniales animaciones, y aunque hemos leído algunas críticas a los gráficos del juego, creemos que cumple sobradamente. Quizás la comparación con el imponente Dragon Ball Fighter Z está jugando en su contra, pero es un tanto injusto comparar un juego en 2D con uno en 3D. Aunque pueda parecer lo mínimo que le deberíamos pedir a un juego, se nota que Dragon Ball Sparking Zero está hecho con cariño, algo que, en un título como este, sucesor de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, es algo muy importante, ya que se trata de una celebración por todo lo alto de uno de los manga y anime más importantes de la historia, todavía muy vivo y con una enorme legión de fans, y que encima estamos en un año verdaderamente especial, el de la muerte de su creador, Akira Toriyama. Podéis estar tranquilos, Dragon Ball Sparking Zero es un juego hecho por y para fans, y se nota desde el primer momento en el que te pones a jugar. Está repleto de pequeños detalles y guiños que encantarán a todos los amantes de Dragon Ball. Tanto antes de los combates como durante, los personajes tienen en cuenta sus relaciones y encontronazos en el pasado, con frases, animaciones o incluso ataques especiales que han tenido en cuenta todas las expectativas que puede llegar a tener un fan, para tocar su corazoncito.